Pues lo prometido es deuda y ahora sí llega el momento en el cual comenzamos con nuestro desfile. Saludamos de nuevo a María Martín, Larisa Martín. Muy buenas noches Larisa. Buenas noches. Vamos con el primer de los desfiles. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estáis viendo un traje de fiesta, de dos piezas, de estampado animal, de serpiente y nada, el complemento que lleva es una joya muy preciada que es de la antigua Marquesa Osuna que por suerte está en mis manos y nada más, es muy sencillo y para cualquier tipo de ocasión, para ir elegante. ¿Estas cosas se convertirán, se pueden convertir en tendencias después en las tiendas comerciales? ¿Es lo que busca un diseñador o realmente cuando lo está diseñando dices tú mira me da igual, yo lo que quiero es poner aquí mi impronta artística? Es que yo, toda mi colección la he hecho como si fuera para mí, totalmente a mi gusto. No he pensado en, no, o sea, todo en mi gusto, como lo puedo ver yo, mi concepto de, o sea, no... Siempre he pensado en mí, suena un poco mal pero lo he hecho todo como si me lo hubiese quedado yo todo. Pero si ahora mismo hay alguien que está viendo la tele y dice yo quiero ese modelo, es algo que... Está en venta digamos, todos ellos. Claro que sí, y se puede hacer a medida incluso, o sea, que cualquier persona le gusta de otro color incluso, se puede hacer otro estampado, ahí puedes jugar con mil cosas, se puede hacer de mangas largas, falda más corta, más larga, o sea, tiene muchísimas posibilidades. Incluso añadir para un tipo de evento algún tocado, un fular, cualquier tipo de, incluso zapatos. Pues ahí lo tenemos, el primero de los modelos que vamos a tener la oportunidad de disfrutar a lo largo de esta semana, es nuestro cierre de programa de la colección de la Arisa Martín, Raíces. Bueno, pues vamos a pedir a la modelo que complete su recorrido. Y nosotros lo que hacemos es poner ya el punto y final de nuestro programa. Mañana regresamos con más contenidos aquí en las cuatro esquinas.